Ayer una diputada del Partido Comunista me pretendió silenciar por cosas como las que estoy diciendo hoy día. Yo quiero decirle a través de este canal a la diputada comunista y a todos aquellos que han sido acallados alguna vez por sus convicciones que nunca lo permitan. Porque aquí estamos defendiendo cosas demasiado importantes para pretender que el Partido Comunista nos acalle. Así que hay que levantar la voz por esos opositores que hoy día están en la calle defendiendo la democracia en Venezuela.